Seguimos aquí en el programa, claro que sí, con la mejor música. Estamos arriba, ¿por qué? Porque Jorge Arizaga nos trae las mejores, la mejor música de las discotecas limeñas. Jorge, ¿qué es lo que está sonando ahora último? Todo, Juicy Andel, Abusadora, hay un montón de temas. La discoteca está full. Poneme la música bien arriba, porque la gente en su casa se está divirtiendo y si no se duerme. A ver, arriba, arriba. Eso, Jorgito, decir a la gente tu número para contrato por si quieren un DJ. El 1-1-1-8-4-5-1, contrato. DJ Jorge Arizaga. Tenemos DJ, tenemos todo, porque este es un programa espectacular. Y tenemos tragos que son los que le damos a nuestros invitados. Así es, Robertito. Sí, a ver. Que rico. Free Bar Perú. Free Bar. Y si la gente quiere llevarse una barra a su casa para un evento, ¿dónde te pueden ubicar? Nos pueden ubicar en el 993232966. Espectacular. Tenemos DJ, tenemos barman, tenemos un programa increíble. Y tenemos invitados internacionales, Carlos. Te veo bien, Belén. Estás tomando, estás contenta. Estoy feliz. Gracias a quien llega esta secuencia, Carlos. Esto llega gracias al mejor bulevar de Lima, el bulevar de Zanate. Y ahora seguimos con Malú.